hola cómo están qué gusto saludarlos de nuevo hace unos días en la consulta una paciente que espero me vea y se acuerde de la charlita que tuvimos acerca de este producto me consultó me dice bueno yo estoy tomando té de canela porque leí o me recomendaron que era buenísimo para bajar de peso entonces bueno dije yo no es un mal producto no es un mal alimento sin embargo pues obviamente no es la estrategia ni la técnica para nosotros lograr controlar nuestro exceso de peso para tener un peso saludable investigando un poquito el producto del alimento para ver de dónde salía este este comentario pues pude encontrar alguna información la cual quiero compartir con ustedes si es cierto que la canela mejora el proceso de funcionamiento digestivo que significa que si tenemos cólicos flatulencias inflamación intestinal nos va a ayudar a disminuir el mismo por lo consiguiente nos va a llevar a una sensación de bienestar nos vamos a sentir mejor también que sin en caso de que alguna persona tenga náuseas o vómitos la canela tienen tiende a reducir estos síntomas así que bueno pues del todo no es que es inadecuada sin embargo no hay ninguna evidencia que diga que es buena o que se puede utilizar para bajar de peso si yo me tomo un tecito de canela en ayunas o que en el café o en la noche no significa que por ese producto yo vaya a bajar de peso eso quiero que les quede claro y es importante aclararlo verdad si la podemos utilizar que también vi un montones de los usos que se le dan como como sustituyente de en recetas como postres pasteles bebidas que se utiliza un poquito de canela para dar un poquito más de sabor y así se reducen el uso de ingredientes que pues si ayudan a incrementar el peso como el azúcar la grasa o algunos incluso pues condimentos artificiales que van a tener un alto contenido de sodio entonces en esos casos pues si se recomienda utilizar la canela como para mejorar ese tipo de este o para disminuir el uso de ese tipo de ingredientes que si hacen que aumentemos de peso de acuerdo así que falta evidencia no hay muchos estudios y pues no 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 es válido usarlo en ese en ese este bajo esa dirección o con ese objetivo lo que existe si está demostrado y si se recomienda es utilizarlo con afecciones respiratorias en resfriados en congestiones porque la misma si tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas también en algunos trastornos de que tengo una indigestión algún alimento pues me cayó un poquito mal ahí sí podemos utilizar el té de canela entonces dentro de los usos que encontré de la canela lo bueno lo vi en bebidas cuando vamos a tomar agua podemos utilizarlo con limón agregar un poquito canela sin agregar azúcar se puede utilizar en bebidas en batidos en postres en preparaciones este en compost en algunos panes bueno al final hasta en arroz y en otros montón de preparaciones de las cuales encontré así que aquí les dejo este la notita para que también lo tomen en cuenta y pues también utilicemos el té de manera moderada pero utilicemos los bien sin crear expectativas o esperar que el de resultados que en realidad no está demostrado eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana